hola qué tal amigos y bienvenidos de nuevo a este canal mario tiene el placer de saludarles hoy venimos con más declaraciones de hugo pérez en su entrevista con el gráfico tv una que brindó hace un par de semanas y en la cual entre otras cosas también ha revelado una charla que tuvo con el actual director técnico de la selección española sí con luis de la fuente un entrenador que apenas está empezando en el cargo pero el cual pues hugo logró pues una charla con él antes de que él tomara el mando después de el mundial de catar 2022 tras conocerse que luis enrique no iba a continuar al frente de la roja bueno en esta cumbre de entrenadores que tuvo que haber tenido lugar allá en principios de 2022 hugo pérez habló con el míster de la fuente y de ahí salió un importante consejo que le ha brindado el técnico español a nuestro míster salvadoreño así que si quieren saber a qué se refiere hugo pérez les invito a que se queden hasta el final del vídeo nosotros estuvimos en españa y estamos platicando con el técnico de que es hoy de la selección española señor le platicamos que nosotros teníamos microciclos para trabajar con los jugadores y ellos me dijeron nosotros nunca tenemos microciclos y le digo entonces cuál es la preocupación de ustedes como cuerpo técnico cuando vienen los jugadores a competir internacionalmente y fue bien claro me dijo lo único que nos preocupa es que cuando vengan vienen bien y cuando se vayan que se vayan bien y lo demás táctico técnico el tipo fue bien claro todos los clubes en españa trabajan bien desde las bases los entrenan bien entonces nuestra responsabilidad es ponerlos en sus puestos pero ellos vienen con una capacitación que nosotros no tenemos que andar en el abc verdad entonces eso tiene que ver a nivel internacional mucho ahora qué pasa con nuestros jugadores aquí nuestro jugador hablamos siempre de que es técnico si o no que tiene cierto talento pero también hablamos y él decía en una entrevista a nuestros jugadores fundamentos que vienen desde que tienen una edad corta que ya vas siendo entrenado de esta manera con conceptos que son básicos que a veces nuestro jugador no lo tiene nuestro jugador sale de la calle viene entrena lo ven lo firman pero mira la historia y te voy a dar el ejemplo ahorita leo menjíbar ya tiene 21 años yo le preguntaba leo donde te formaste pues yo creo que él tuvo no sé cuántos años con chalate con alfas verdad entonces si alfa fue el fundamento que él tiene futbolísticamente yo no sé cómo trabajar nunca los he visto pero lo que te trato de decir es de que uno pregunta la historia de los jugadores de dónde van saliendo de dónde viene entonces tienes que dar de cuenta y decir bueno este sí tiene buenos fundamentos este sí tiene lo que es necesario para porque para jugar al fútbol te di una cosa a alto nivel no necesitas ser un driblador la verdad te lo digo necesitas ser un tipo que entiende el juego posicionalmente que él se posicione que pueda tener buena precisión de pase y movimiento eso es todo a nivel internacional ya hay tipos que te dan lo extra y a veces nuestros jugadores no tienen eso le falta eso por eso es que diogo creo él decía que dice parieron mundial necesitas trabajar con la fácil a base inferiores porque esa va a ser tu base en 12 años para estar compitiendo constantemente tiene que haber un trabajo bastante serio atrás ya escucharon a hugo pérez lo que ha dicho al respecto y me llamó tanto la atención lo que dijo de la fuente a hugo pérez que no puedo estar más de acuerdo con su forma de pensar con la del técnico español y es que a mí me trae a reflexión el hecho de que los clubes tienen que aportar algo más que sólo los jugadores no sólo el recurso humano sino que tienen que hacer un trabajo que va más allá de esto y entregar futbolistas bien preparados a las selecciones nacionales a todas ellas creo que ese es el verdadero aporte que pueden tener los clubes sobre todo los salvadoreños para con las selecciones más allá de prestar dos o tres elementos de estar una cancha o tener no sé cortesía con el entrenador concretamente lo que un seleccionador nacional necesita es que le den jugadores bien comidos bien examinados que tengan todo en orden bien preparados que en su cabeza psicológica anímicamente mentalmente educacionalmente también tengan todas las cosas necesarias para competir en el alto rendimiento y lastimosamente en el salvador eso está muy lejos de suceder los clubes no los clubes no han hecho mayor cosa para entregarle a las diferentes selecciones desde las juveniles hasta la mayor pues futbolistas en estado óptimo siempre llega alguno lastimosamente pues con mala alimentación o quizás no está bien formado bien educado quizás está pasando por algún problema y la situación en el club no le permite pues contar con un psicólogo deportivo que sabemos que esto hoy en día es sumamente importante todas esas herramientas las tiene que brindar un equipo una institución deportiva un club entonces ese es el gran hándicap con el cual tiene que trabajar hugo pérez todas las semanas por ahí veo que hay demasiada molestia porque hugo pérez no trabajó un microciclo en la semana previa a enfrentarnos a guatemala y a trinidad y tobago pero es que seamos sinceros en que iba a cambiar ese microciclo la realidad del equipo es como tratar de estudiar para tu examen final habiendo estudiado sólo la noche antes sólo la semana previa a ese examen la verdad y hacer una polémica sólo porque el alumno no estudió la noche antes si la verdad lo que cuenta es si aprendió durante todo el curso si durante la semana previa hizo sus ejercicios si durante todo lo que ha durado la materia la asignatura ha estado al pendiente con sus tareas sacando dudas tratando de acercarse lo más posible a conocer las respuestas no y aprender de verdad lo que tiene que hacer lo mismo pasa con nuestros jugadores con nuestras selecciones si los futbolistas no hacen su tarea en el día a día en semana a semana más allá del partido que tienen que jugar cada fin de semana que ese es el gran enfoque que tiene este fútbol y que sólo los dirigentes piensan básicamente en eso pues entonces va a ser muy difícil que la selecta avance que progresa pero esa es mi opinión y yo quiero conocer la de ustedes que me digan si es cierto lo que dice el luis de la fuente que necesitamos a los jugadores que lleguen nada más a entrenar en la fecha fifa en esos micro ciclos oficiales o de verdad se necesita que los jugadores estén todas las semanas en el complejo de la selecta haciendo todo ese trabajo que hago peras realiza déjenme su opinión en la caja de comentarios y lo gustoso llegó hacia ahí amigos hemos llegado hasta el final del vídeo si les ha gustado les invito a que dejen su like y compartan a sus amigos para que más gente conozca de este proyecto al mismo tiempo no olviden suscribirse al canal y nos encontramos en una próxima ocasión chao